Un saludo, en las condiciones del mercado internacional se mantienen el recorte de producción que habían anunciado en julio, tanto Arabia Saudita como Rusia, y que en primera instancia iba a ser en julio y agosto, fue ratificado en este mes de septiembre para todo lo que queda del año. Eso compromete, por supuesto, el mercado de los combustibles y hace prever que la tendencia se va a mantener al alza, porque en un mercado especulativo como este, al reducir la producción de crudo, por supuesto que tiene un impacto en el precio de los refinados y en el precio del crudo mismo. Ayer el crudo cerró casi en 89 dólares por barril y estamos pendientes porque es una tendencia que hemos visto en los últimos días de que el precio del crudo ha ido incrementando sustancialmente y está cercano ya a los 90 dólares por barril. Entonces, es un dato que nos preocupa. Sin embargo, lo que hemos visto es que los precios de los combustibles refinados, en específico las gasolinas, que en nuestro caso nos interesa la gasolina superior y la gasolina regular, sí están sufriendo aumentos, pero menores que los que hemos visto en las semanas anteriores. Entonces, eso es una noticia relativamente alentadora. Esto responde a que la demanda de gasolinas en Estados Unidos va disminuyendo en esta época del año conforme se va acercando el invierno, porque los desplazamientos para movilización que en términos generales se usan consumiendo gasolinas son mucho menores. Y ahora lo que cambia es el escenario. Con la entrada del invierno y el hecho de que se haga necesario utilizar diésel y GLP para calefacción, la demanda de estos aumenta drásticamente en Estados Unidos y en Europa, y por lo tanto, históricamente en esta temporada del año siempre estos productos tienden a incrementar de precio, y si a eso le sumamos los recortes de producción, por supuesto que es un valor que todavía aumenta bastante esa probabilidad. Sí, nos sigue preocupando y ocupando. El GLP se mantiene congelado desde el año pasado, de hecho, desde la administración pasada, a 238 lempiras con 13 centavos el cilindro de 25 libras. Cada semana el gobierno tiene un impacto diferente en función de los precios de referencia que se tienen para esta semana. Esta semana, para ponerles el ejemplo, el gobierno está absorbiendo más de 23 lempiras por cilindro de 25 libras por el concepto del congelamiento. Y hubo semanas del año pasado en donde se absorbieron más de 100 lempiras por el concepto de este congelamiento. Entonces sí, claro que no nos preocupa, pero es una medida que se ha tenido prevista para todo el año.